Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenón Soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia bebé 16.45 y Real sigue muy angustiado por el tema de que Mirta no está en la tele Obsesionado diríamos Pero todos los días a la misma hora el mismo tema Chicos Está con toda Está full Yo le mando un beso grande a Federico Simonetti que mañana cumple años, es un chiste Porque yo ya le mandé un audio hoy Hola mi amor, querido, feliz juan No es mañana, así que también le mando el beso de hoy para mañana Le mandamos beso Creo que hoy cumple 85 años en la radio pública Creo Aguante el estado Vamos, aguante el estado ¿Cuántos días a la semana se recomienda evitar el consumo de alcohol según los médicos? Me interesa Es muy raro Yo vengo mucho con eso, bastante firme Bien, más o menos, pero bastante bien ¿En la semana nada? ¿El fin de semana todo? No, en la semana trato de nada y después un bien, no, todo no todavía Médicos hepatólogos Claro Recomendaron evitar el consumo de bebidas alcohólicas al menos 3 días por semana Regio, viejo Para un desarrollo del cuerpo saludable La recomendación tranqui O sea, podés 3 de 7 Sí, es bastante 3 días que no O sea, 4 días podés escabiar Se están regalando 4 que sí Claro, por eso Es como un Es bastante No te podés quejar, loco No, no Yo no sé si escabió 4 días a la semana Yo casi nunca Dice rango de edad porque también tiene que ver A ver Si bien explicaron que el escenario ideal es evitar en totalidad este tipo de productos Bueno Bueno, sí Se van a quedar sin laburo ustedes Pero tampoco entonces tome Coca-Cola porque es lo mismo Claro, te revienta por otro lado la Coca-Cola Coca-Cola es cáncer Te quedás sin dientes como me pasa a mí Hicimos uno Les recomiendo Sí El amar con información de Coca-Cola Odiar Odiar con información Era odiar Era odiar Odiar Si bien esto Explicaron que, bueno, el ideal es nada Consideraron que se trata de un plazo razonable y cumplible Esto es el punto Como dar unos consejos para que la gente efectivamente lo sabe Tres días de pío Tres días de pío Sí, tres días y te hiciste Te dieron cuatro Para la mayor parte de la sociedad Además señalaron que esta limpieza debe ser acompañada de una alimentación equilibrada De una vida saludable Bueno, ya se sabe Pues todos quieren, chicos, un poco, ¿no? Una de todas Bueno, la nota dice Muchas cosas, ¿no? Más o menos lo mismo Pero con otras palabras Con otras palabras, sí O con las mismas pero en otro orden Sí, claro Condena al ayuntamiento de Exija Sí Exija ¿Es en España? En Sevilla, sí Por discriminación salarial a tres funcionarias El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Reconoció la existencia de discriminación salarial a tres funcionarias Del ayuntamiento de Exija Sí En Sevilla Entre los años 2016 y 2019 Claro, quedó claro, Cacu ¿Dónde es que sucede todo esto? ¿Dónde es que sucede todo esto? Exija Esto va a la botonera, ¿no? Lo digo una vez más Sí O que como decir titánica Sabes lo que pasa cuando decís titánica Decía que entre el 2017 y el 2019 debido a que no recibían un complemento adicional de 6.500 euros anuales Que sí percibían sus compañeros varones Ahí está Chiqui, claro Pasa, vino, emergió de abajo del agua La sentencia constata que las mujeres recibían entre 21.466 euros y 30.000 ¡Epa! Frente a los varones que tenían entre 32 y 36.000 De este modo se estima que el recurso interpuesto por una trabajadora con 33 años de servicio que reclamaba Que se declarase la existencia de una discriminación salarial entre los hombres y mujeres que ocupaban el mismo puesto de laburo Claro Según la sentencia consta un indicio discriminatorio por razón de sexo Dado que durante 4 años todos los varones han cobrado más que las mujeres de la misma categoría Claro, cacus Bueno, la verdad que acá también la noticia insiste sobre lo que ya dijo antes ¿Cómo insiste? Sí, te insiste Te diría que, mirá, a partir del tercer párrafo estoy de insistencia Son las personas que no quieren cortar la charla telefónica y te siguen estirando con nada Entonces acá lo mete a Valentín Aguilar del despacho de abogados Que no tiene... O sea, tiene que ver con la noticia Pero no importa, no necesitamos conocerlo a Valentín Aguilar Y me agarra del brazo Valentín Aguilar y me dice No, porque el ayuntamiento... Pero ya está, ya terminó la nota Ya está, ya está Se condenaron al ayuntamiento de... Es hija Sí Por pagarle menos a unas mujeres que a unos varones por el mismo laburo Bueno Bueno, soltá, soltá a Valentín y a Es hija Yo voy a hacer una sección de noticias y no me hagan enojar Así me voy a Mitre Hacela, cacu Si no hiciste caso al consejo de Danila y bebiste alcohol los 7 días de la semana Está en noticias para vos Ay, cómo dialogan El Reino Unido ya comienza la píldora Ya comercializa la píldora que promete curar la resaca Bueno, ya hay medio Rezaquín y muchos productos Sí, Rezaquín es bueno Ay, varia Sí, Amore andaba con eso Yo no quiero, la verdad que no Yo no quiero hacer desde acá publicidad porque no me están pagando No Lo mismo la gente de Lauda Socks Que si quieren, es bienvenidísimo ¿Qué hago con otro par de Lauda Socks? No, claro, esto es especial Claro Si quieren poner dinero, sí Pero lo que es canje de productos, ya estamos Pero bueno, es bueno el Rezaquín, esto quería decir Bien, en el Reino Unido ya se comercializa la pastilla que promete curar la resaca Y descomponer el alcohol de manera efectiva en el organismo El otro es medio que, para que no te duela más la cabeza Pero la porquería ya está adentro Medio que los productos contra la resaca son esos Son un combo de analgésicos De que te olvides de que tenés resaca Y antiácidos Que te olvides, pero ahí está la cosita Querés comer hamburgues, querés hacer cualquier cosa Igual Esto se trata de la píldora MIRC MIRC Que se toma en dos dosis y se consigue únicamente de manera online desde el lunes El blister de 30 unidades tiene un valor de 36 dólares más o menos Cara El desarrollo fue alcanzado por la farmacéutica sueca Que me importa qué carajo se llama la doctora Según detalló The Times Sus fabricantes explicaron que si los usuarios toman la píldora MIRC 12 horas antes y una segunda pastilla Una hora antes de comenzar a ingerir bebidas alcohólicas Hasta el 70% del alcohol se descompondrá No, bueno, no, no Se descompondrá Es que mi cuerpo está tratando de que yo no pueda leer esto y que me informe Porque mi cuerpo no quiere que pase eso Hasta el 70% del alcohol se descompondrá Pasados los 60 minutos Al toque Antes de Rezaquit había otro que se llamaba Falgos que todavía no sé si está Creo que sí Y una vez de engurrienta, quería chupar más de lo que puedo Con Juancito teníamos un casamiento muy importante Eso que iba a haber champán del bueno Y también te decían tomate un Falgo antes y una después Y yo tomé antes y me mató Me dio acidez ¿La pastela? Claro, todo el casamiento con acidez no puedo casi ni comer No, el peor de los casamientos Qué hijo de puta esa pastilla Ay, pero lo de angurrienta me jodo por angurrienta ¿Por qué no fui tranquila? ¿No había uno que se llama Resaca? También También, debe haber Esto y que fue como muy dudoso Bueno Fue dudoso Es la misma gente Pero el público se renueva Sí, no, no, pero no voy a... ¿Una emisora atrás o dos emisoras atrás? Como dos emisoras atrás Entonces, yo creo que lo del Falgo lo conté hace un mes No te preocupes Es como un geriátrico de alegría No, es que mi problema no es por repetir información Sino porque no quiero abrir esa puerta La del té de lechuga ¿No quieres hacer lo qué? No quieres ser canosa Porque está sucediendo a la vez que no quería hablar De debatirlo y de golpe estamos debatiéndolo Adelante Podrías... Sí, está prendido a fuego No, prendido a fuego con el té de lechuga Agarrás la lechuga No, 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 no No quiere que la enfoquen Y la colás Y te la tomás Y es espectacular Creo que no te gusta que tiene ya sea lechuga Pero si la lechuga es casi insípida ¿Cuántas lechugas o cuánta agua? Para la proporción como es ¿Cuántas hojas? Ponele tres, cuatro hojas de lechuga ¿Qué lechuga? Criolla, mantecosa No, la que tengas, no importa ¿Cale? ¿Se puede usar cale ahora que está de moda? Porque en la época que lo contaste no estaba de moda No existía el cale No confundan Me parece que... O sea, no tengo la información si con cale ocurre Pero es una experiencia propia Y yo solamente... No recomiendo Yo solamente hablo de mi experiencia Bueno, vos no haces eso Yo lo hago Hay un mal de acidez muy fuerte en mi familia La gente sufre mucho este tema Y todos estamos con el té de lechuga Me gusta No, la indignación de Cacu No quiere apoyar nada No quiere ni emitir opinión No, 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 no Marvel... Ay, no me toca a mí de nuevo Esta noticia Cacu es para vos ¿Me toca a mí? Sí Descobre en un local de Burger King de los años 80 que quedó congelado en el tiempo ¿Qué? Espectacular Ay, qué lindo, quiero ir Detrás de un muro Y totalmente intacto O sea, es la 3 de Volver al Futuro Sí Un trabajador que revisaba los sistemas de aire acondicionado Halló un viejo local de la cadena de comidas rápidas Burger King En un antiguo shopping de la ciudad de Wilmington En el estado norteamericano de Carolina del Norte La imagen transportó automáticamente a una escena del pasado Gracias a la escenografía de los años 80 Con un piso de parqueo original El papel tapiz estampado Y la típica decoración de entonces Según informó el Delaware Online Que es uno de los medios más confiables de Delaware Sí, esto sí, claro Porque el offline de Delaware te la encargo Lo más increíble del hallazgo Es que el local se encontraba prácticamente intacto Esas son las ratas que pasaban La verdad, la verdad Incluso el lugar conserva los muebles, carteles y máquinas expendedoras de sodas Las telas Las telas estaban intactas El centro comercial se inauguró en 1987 y se inauguró en 2009 Me gustaría haberlo convertido en un restaurante retro Estoy seguro de que la gente comería ahí Dijo el gerente del shopping Tom Dyckle Un representante de Barge King confirmó que se trata de un viejo local de la presa Sí, señor Bueno Ya nos dimos cuenta Lo es Aunque no podemos confirmar los detalles relativos a esta ubicación Hemos verificado que el diseño y la decoración gloriosamente retro Coinciden con los restaurantes de Barge King Que operaban en los 80 y 90 Que de hecho se trata de un antiguo restaurante de Barge King Sí, señor Esto es una publicidad de Barge King Me traigo una vez más y me traigo una hamburguesa Dijo un directivo citado por el diario Today No sé, el Delaware Online Bueno, en el lugar lo encontró un trabajador que revisaba los viejos sistemas de aire acondicionado Otra vez, acá está el tío pesado que me venía a repetir lo mismo del primer párrafo Sí, sí, el Wilmington, ya lo dijo, señor Incluso durante un recorrido por el lugar, el alcalde local, Matt Mayer Descubrió una bolsa de papas fritas a medio comer ¿Sabes qué? En la misma línea, hoy una amiga mía me cuenta ¿Qué? Alquila un departamento ¿En Delaware Online? No, en lo que es la ciudad de Buenos Aires Sí Precisamente en el barrio Boligrano Sí ¿Hasta acá todo bien? Sí, hasta acá, sí Hasta acá, historia de propietaria, con lo cual, ¿ella alquila? Ella alquila, claro Alquila un derpa Ah, historia de inquilina, entonces Ella es inquilina, mis amigos siempre están inquilinos Claro, lo alquila para ella, no lo alquila a otro Ah, sí, sí Ella, inquilina, alquila un derpa en Boligrano Perfecto Llega, todo correcto Era mueblado, porque ella es de otra ciudad Bien ¿Tipo era bien, vi? No, no, tipo... No, no, no Hasta acá relativamente bien Sí Relativamente ¿Y cuándo llega? Sí La persona había dejado... Directo, como la taza del café con leche ahí, puesta ¿Qué? Como demasiado habitado ¿En la bacha? No, hay como... La mesa, en una mesada La mesa, como se tomó café y se fue, dejó todo así ¿Con café todavía? Sí Raro, ¿no? ¿Hace cuánto se habría ido? Hace cuánto, claro No se sabe Quizás Hace varios años Quizás Y quizás esa taza se termina el café con leche en el momento Claro Sin que sepa Te hago como en el cine Mmm Fuerte ¿Y qué hizo tu amiga? Nada La bola, la taza Y ordenó el departamento y continuó su vida Perfecto, Vanessa Marvel Comics anunció la llegada del primer Spider-Man gay de la historia Mirá Con motivo de la celebración del orgullo LGBT1 Marvel anunció el primer Spider-Man homosexual que aparecerá en los nuevos cómics de The Age of the Spider-Verse en septiembre de este año Buah ¿Qué pasó? Qué sé yo Mirá, no sé qué decir Porque No sé Dale, dale Voy a seguir leyendo Antes de hacer la editorial El personaje que se llama Webb Weaver Es un diseñador de modas en Bandai No muy amable que obtiene poderes arácnidos Y nos muestra un tipo de Spider-Man muy diferente Ay, más divertido este Spider-Man Una marica mala Diseñadora de modas Me fascina El diseño de Webb Weaver Ha sido desarrollado por el artista de cómics Chris Plum Y que ya A vos de decir nombres que a nadie le interesa Se lo Santealo, santealo Se lo podemos decir cualquier disparate Es el tío El tío pesado que te da Voy a decir Decir los nombres nuestros Desarrollado por el artista de cómics Luis Ventura Que se había trabajado en diferentes proyectos de Marvel Edge of the Spider-Verse Es una serie de cómics de cinco números sobre diferentes variantes de Spider-Man O sea que está tipo El Spider-Man Troll Sí El Spider-Man negro, el Spider-Man gordo seguramente El Spider-Man de derecha Claro Y se pone una estrellita Marvel en su haber Este Spider-Man se une con John Card Hijo de Carlel de DC Comics Que hace algún tiempo apareció y es bisexual Por las palabras de Steve Fox Todo indica que Webb Weaver está planeado para una única aparición Bueno, el trono malo aparece, va a tirar dos Hace dos moniquetas, tira cuatro telarañas Y Marvel hace checklist Checklist Así lo veo yo Perfecto, territorial Bolivia va a producir crema dental con hojas de coca Esto... Bueno, Cacu, ¿qué pasa? ¿Tenés algo para contarnos? No, me pareció que me ha necesitado un aplauso ¿Escuchó cocaína aplaudido? Sí, la verdad Como lo que le pasó a Iorio ¿Qué? Que lo chocó, lo chocó, lo engancharon con... de todo No, sí, sí Pobre Iorio Fue raro lo de Iorio No sé si pobre Pobre Iorio, ¿no le gustan los judíos? Quiere cambiar de tema Sí, no le gusta nada en general, es bastante derecha Pero... Pero no le gustan los judíos y lo dice abiertamente que es un nivel de retro Bueno, chocó y estaba muy puesto Esa es la noticia Bueno, la noticia en este caso es... Bueno, que van a ser una crema... ¿Pasta de dientes? Sí, con hojas de coca Sí Ya hay varias cosas con hojas de coca, ¿no? La buena, desde mi editorial, es que esto lo va a hacer el gobierno Y esto es un tiro para Aguante el Estado No, deje, estaba bien el aplauso Va a producir y comercializar una pasta dental elaborada con hojas de coca Como parte de una iniciativa pública para aprovechar industrialmente las propiedades de la planta Y generar valor agregado en beneficio de la población boliviana Muy bien, vamos arriba ¿Qué? ¿Una más? Sí, a ver Sí, dame más ¿Qué te interesa? ¿Guacamayos o caracoles? Bueno, caracoles Guacamayos Bueno Bueno, ¿cuál? Lee las dos, Cacu Estados Unidos Una invasión de caracoles terrestres gigantes Obliga a poner en cuarentena a todo un condado de Florida En el condado de Pasco Ubicado en el estado de Florida Debido a declararse en cuarentena Sí, ya lo dijo el título Autoridades del Departamento de Agricultura y Servicios del Consumidor Aseguran que el molusco terrestre Que puede crecer hasta el tamaño de un puño Porta además un parásito que causa meningitis Por lo cual sugirieron usar guantes para su manipulación Cuidado Los funcionarios estatales se vieron obligados a promulgar una orden de cuarentena Ante la reaparición de esta especie que se había extinguido hace un año Luego de más de una década de lucha contra la plaga Describió a la especie gigante africana como uno de los subtipos de moluscos más dañinos en todo el mundo Debido a su capacidad para afectar irremediablemente a los cultivos, la vegetación y la infraestructura Y encima te contagian meningitis Chico, es cuarentena de vuelta No, pero en ese lugar Ya sé, pero qué escándalo, pobre gente También jodiendo con esos caracoles Por favor, salgan a bailar una tarantela encima y se acabaron los bichos Chau, papu, pipi Por favor No pueden matar cuatro caracoles ¿Cómo está el mundo? Los caracoles terrestres gigantes Por favor, no son unas cosas que Ah, te atacan y te matan Cuatro caracolitos, pobrecitos Pero acá te cuento por qué Porque el tío en el último párrafo me cuenta algo A ver el tío Los caracoles terrestres gigantes africanos Si me agarra el brazo y me cuenta ¿Sabes que los caracoles terrestres gigantes africanos son ilegales como mascota en Estados Unidos? Pero varios los tienen escondidos Y si los sueltan en la naturaleza Los pierden por boludos Pueden reproducirse rápidamente Alimentándose de más de 500 especies de plantas Y hasta se comen la pintura de las paredes Si tienen que comer No, y lo mismo con los carpinchos Me da mucha pena cada vez que aparecen los carpinchos en Nordelta Porque es culpa de las constructoras que los hicieron Y después esos bichitos Ahora no jodieron ¿Viste que ni mude los carpinchos? No Una maraña de información en un cajón que nadie quiere abrir Hasta que llega él y encuentra ese tesoro en el caos Ese oasis en desconcierto Ese caramelo media hora en extinción Entre encendedores rotos y monedas fuera de circulación Es el momento De Fernando Kakurri Y su gabinete Inclasificable ¡Qué hombre! Esta cortina fabulosa Anuncia el inicio Clásico Cortinas Las tres emisoras Con Fernando Kakurri Titanic Ay, qué rapidez Porque lo escuché en previo Entonces me di cuenta que lo tenía ahí esperando Solo para probarlo a Diego Bueno, ayer fue cumpleaños de la radio Sí Radio Radio Esta radio Sí, sí, de esta radio Sí No pude estar en el Ágape Ah, es verdad que no viniste Te hiciste que ibas a venir y después No, no, no Quería ir pero problemas Este, de organización familiar Sí Me lo impidieron un poco Porque el horario Ah, y justo en el día Entre el aire y la web Y todo eso No, no iban a venir Horario difícil para niña pequeña Claro Con jardín a la mañana El otro día Bueno, la cosa es que ayer fue el aniversario Está full la agenda de Amapola Ay, sí, ¿no? Ya tiene el día totalmente agendado Sí, ya tiene todo estandarizado Todo el tipo tiene mucho laburo Cafés con gente Reuniones de rosca ¿Qué le contaba a Susi? A Amapola se reía El otro día lo retaba a Caco Que la fue despertar Todo en el encuentro del programa Porque es como que hiciste el trabajo Claro Y le encuentro que charlamos en furia Y le cuesta despertarse Le contigo, se nos fue con Caco Porque no se puso la tía Nos reímos y tomábamos el té Oh, oh, oh En casa Bueno No recuerdo La cosa es que Ayer fue el aniversario De los seis años Y hoy vamos a ser de aniversario Ya que estamos Aniversarios pasados Como el de la radio Aniversarios que vendrán Como el de esta radio también El año que viene Claro Todos los años básicamente Se renueva Hace muchos años No sé, hace 25 años Se cumplió hace poquito En mayo de este año Se cumplieron 25 años De una cosa Que en ese momento Todo el mundo hablaba Y ahora a nadie más le importa Que es el duelo De ajedrez Entre la computadora Deep Blue Y el ruso Garry Kasparov ¿Te acordás de eso? Voy a muy chica Ay, sí Kasparov le decimos A un amigo nuestro Juan Te interrumpo mucho Un amigo nuestro Juancito Que es un amigo Es como mi mejor amigo Que fue marido mío Diez años Después te cuento todo Que ahora es mi mejor amigo Bueno Los seis maridos Que te llevas bien Es como un hermano Más que un mejor amigo Es como una cosa familiar Ya Ya se vieron en voz Sí Yo tengo mejores amigos Que son varones Pero no son No sé Bueno 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 el cuento El cuento Que venía Ah que le decían Kasparov Su grupo de amigos Del póker Pero no porque Jugaba súper bien Y porque se mamaba tanto Que después estaba lento Como una tortuga Kasparov No era tan gracioso Pero Kasparov Es el ajedrecita Que tarda muchísimo En hacer cada Claro Cada movida Tarda una hora El señor Pensando que carajo Va a mover Viste que tienen el reloj Sí Bueno Garry Kasparov No sé jugar al ajedrez Ay cállate Yo tampoco Qué raro que no sepas ¿Por qué? Tenés lucro Que sí Yo aprendí de chico Y había un torneo En el colegio Y como estaba por perder Iba a quedar tipo En la tabla Sí De 10 De 10 quedaba 10 Ponele Te bajaste Entonces claro Me descalifiqué Hice una maniobra Que no correspondía Y me descalificaron Entonces ya Entra en otra categoría Ah que lindo Categoría descalificados Que me perdí dos Es lo más caliente Es pésimo Pero lo volví Volví a repetir Lo mismo en el secundario Sí En una carrera En la cual estaba a punto De salir último Y empujé a quien estaba Por ganarme Claro Entonces me vieron Y me descalificaron Entonces esa persona Quedó última Ah que escándalo Y yo descalificado Pero espera No no me interesa Esto es terrible A nivel de mal perdedor Era una cosa Era de correr Era de correr Que logró solamente salir corriendo Para no llegar último Entonces los de IBM Gary Hicieron el upgrade Hicieron el upgrade de la compu Claro Hicieron trampa Hicieron una actualización Que no corresponde Le enseñaron mis jugadas La programaron para ganarme Y si No vale Por un lado Digo Tiene sentido que iba a competir Con la misma Es como que entrenó Claro Digo Tiene sentido que hayan hecho algo Los de IBM Pero por el otro lado Que se yo Casparo tenía Este Tenía derecho A tirar la bronca Lo que dijo es Pero para que juega Si no se van a perder Porque se hizo el canchero Con que a nadie Le va a ganar Al lamento humana ¿Vos? ¿Te sentés identificado? ¿Un Casparo? ¿Con quién? No, con ninguno de los dos Un poco Casparo No, con ninguno de los dos Un poco Casparo Sí ¿Porque se calentó? Sí, porque Ay, lo quiero Chao ¿Mal perdedor? Sí Sí, para un segundito Porque Casparo dijo Bueno, está bien Muéstreme a ver Qué actualización le hicieron A la máquina Que sería el equivalente A entrenó bien O está con anabólicos A ver Ah ¿Y cuál era? No, no te podemos mostrar Dijo No, sí Muéstreme a ver Qué le hicieron A ver si hicieron trampa O no Sí, pasamos por todas las Sí Etapas de la vida Esto también Muéstrame si hicieron trampa Esto también es Dos emisoras para atrás Kakutech Sí, como dos emisoras para atrás Sí ¿Y? Bueno, la cuestión dijo Ok, no me quieren mostrar La Con qué le actualizaron La máquina A ver con qué me agarcaron Pido el partido Desempate Uno me ganó ella Uno le gané yo Qué pesado es Contra las máquinas Pido el desempate Igual discúlpame Hay una cosa que no entendí anterior No me preguntes No me preguntes muy técnico Porque no lo tengo Inventar Bueno Bueno, invento ¿Qué sería darle anabólicos A la máquina? Las telas Claro Sería el equivalente Que hicieron trampa Con el software Que es lo que dice Kasparov Es raro Hicieron trampa Él dice que le programaron Dame la revancha El partido final El partido desempate Mejor dicho Y Bermel que elijo No Nunca más se habló del tema Nunca le quiso dar la revancha Nunca le quiso dar más nada El peor de los finales El peor de los finales Así que quedó abierto todavía Quizás en algún momento Vuelvan a hacerlo Probablemente ya con 25 años Que pasaron en el tiempo De tecnología De actualización tecnológica Este La Deep Blue O la hija de Deep Blue Lo que venga Sea mucho mejor Y ya sea invencible No sé si ha habido Torneos así De máquina versus humano Me parece muy de los 90 Sí Muy de los 90 Si me gusta Como muy de la tecnología No sé Se está rompiendo el culo Mi hermano juega al ajedrez Sí Esto va a pasar ¿Me de en serio? Mi hermano juega al ajedrez En serio Sí Bueno Decía Este es un año No juega Iba a completar A ver Perdón Tenía un punto el dato Juega con Con una compu Con una compu Pero no es como Él contra las máquinas Es más como una cosa Lo que pasa es que esto es Es el Messi Juego por internet No sé Era el Messi de la jadrez Claro Juegos online Se llama Claro Yo contra la computadora De Gasparo No Solo Ay Roberto apagá esa computadora Ahí está la cena Hay una amiga Hay una amiga que le digo Ay pero no sé dónde buscar Es por internet Vieja Se llama internet Esos son más fáciles Esta era una deep blue Era la amiga más compleja del mundo Y contra el tipo que más sabía de ajedrez del momento El maestro del ajedrez Creo que Samir Si no me equivoco Compitió contra Gasparo Y creo que empató Mirá que fuerte No recuerdo si es contra Gasparo Pero me parece que sí A ver Bueno Busca Samir Continúa con la columna Y busco este dato Decía que esto pasó Este aniversario Feliz cumpleaños A la derrota de este hombre En el 97 Pero un cumpleaños Que se nos viene ahora En breve En agosto Se van a cumplir 10 años de lo siguiente De una pintura Una pintura En En la ciudad De Zaragoza En España En el santuario de Borja ¿Cómo te está tocando En lo que es España Bien federal? Sí La cosa es que se va a cumplir Un aniversario Un hecho particular De una pintura En un santuario Se llama En el santuario De la misericordia de Borja Esto es en Zaragoza España Perfecto Hasta acá todo bien De su cumpleaños De una pintura De 10 años Yo le mando un beso grande A Borja Que está en Madrid El cuadro en cuestión La pintura en cuestión Es un Cristo Con unas espinas Con una corona de espinas Sí Bastante Un secular clásico Sí No se tomó mucha Este No tiene mucho vuelo Sí, alguna cosa Ahí del pueblo Pintado por Un pintor llamado Fallecido ya Elías García Martínez Es un mural Está pintado en la pared Del santuario De este Cristo Con las espinas Nunca tuvo mucho valor Ni artístico Ni económico La prensa Me preocupa mucho Donde va a ir La prensa lo ha definido Con poca importancia artística La prensa especializada Este cuadro de Elías De este Cristo Con corona de espinas Hasta acá Ya te diría Ni siquiera todo bien Todo neutro Sí, todo neutro Información linda Hasta acá bastante trascendente Buena información Tiene unos 50 centímetros de alto Por 40 de ancho Te voy agregando Como un enano de jardín Sí, te voy agregando Como un cuadrito Que podría llegar a tener Este Fue pintado en 1930 Bien Ni siquiera es tan viejo Como para que sea una cosa Media reliquia No, claro No es que estoy hablando De hace 2000 años Que se yo Está bastante deteriorado Estaba Se venía abajo Porque este hombre Pintó Sobre el Sobre la pared Pero no lo hizo Con las técnicas adecuadas Para pintar sobre paredes Sobre murales Sino que lo hizo medio Como si fuese una pintura de papel Y no es la misma técnica Y se le hizo un poco de pelota Y acá viene el aniversario A ver A ver Porque en 2012 En agosto Es decir Así casi 10 años Una anciana De noble corazón Sí Pero De mal pulso Llamada Cecilia Jiménez Ay, ya sé Lo piso arreglar Quedó hermoso Es el famoso Borja Este El Eche Pomo Ay, qué risa Cecilia Jiménez Te acordás de un cuadro famosísimo Que dio vuelta por todo el mundo A la vieja de los rinuelos Quedó horrible Ay, qué alegría Acordarme de ese cuadro Bueno La cosa es que Cecilia Jiménez Que era una feligresa Que acudía a la parroquia Vivió toda la vida en Borja De casi 80 Ella Se dedicaba a la pintura De manera aficionada No, muy feo la que era No, quedó muy feo Y fue famosísimo Buenísimo Se dedicaba a la pintura ¿Por qué no baila Arregla los cuadros A la nata que compró Los truchos? Por ahí se los puede arreglar Esta señora Es que este vale más Claro, ahí está Daniela me está mostrando El cuadro del Cristo Con espinas deteriorado Es una risa Y la restauración Quiero decir también Que el original Dejaba que desear Tampoco estaba muy bueno No, no Era el intrascendentón Es el arte intrascendente Era un Cristo Pero era horripilante No es Que es horripilante Arde intrascendente Hermoso La cosa es que como estaba Feo y se venía abajo El mural Cecilia dijo Yo más o menos Me la rebusco Dame un pincelazo Y le dijo al párroco Yo me encargo Y el párroco Aparentemente Según dice Cecilia Dijo Bueno, dale Y ¿Cuándo el otro día? No se sabe Bueno Cuando lo trajo Y no se desenvolveó La cosa es que Empezó a retocar Y se le fue Se le fue la mano Dicho por ella misma Perdió el control De la situación Con el rostro de Cristo Y pasó de ser Un Cristo con espinas A un mono con un pasamontañas Si mirás Eso fue un meme Fue un meme hace 10 años Ahora ya pasó Pero Y se convirtió en el Eche mono Que así lo rebautizaron Porque terminó pareciendo Un mono He aquí el mono Sería Y terminó convirtiéndose Pasó lo que suele pasar Cuando es tan malo Que es bueno Se convirtió en un éxito Y el pueblo Borja Que no iba a nadie Que no pasaba nada de golpe Se convirtió en una atracción Turística Fantástica Y empezó a dejar guita Y ella La visita a la A la A la A la misericordia A la villa Ella juntó guita con esto Ella dijo Porque el párroco empezó a cobrar Y dijo No el párroco Los del ayuntamiento Empezaron a cobrar Y ella dijo Pero yo quiero una parte de esto Claro vieja Porque todo bien Pero Dice no Pero vos lo rompiste No pero a mi me dejaron Me dejaron hacerlo No es que me metí sola de vandalismo Me habilitaron a hacerlo Así que finalmente le dieron Cobra un 50% de las regalías Poco igual 70-30 Pero el cuadro estaba ahí Era de ellos el cuadro Hay una entrevista A Cecilia Jiménez Que ha contado hace unos años ¿Qué fue lo mejor? Le preguntan Me quedo con el cariño y respeto Que me ha demostrado la gente Me dice Me conocen de todo el mundo Como la Cecilia de la leche homo Y estoy muy contenta Todavía sigue recibiendo muestras de cariño Sí, muchas Al principio no quería ni ver la imagen Porque estaba re traumada Porque nada la querían dejar entrar Pasé más de un año sin entrar a la iglesia Muy mal la pasé Ay, pobre ángel Yo no hubiese querido que las cosas pasaran como pasaron Pero vinieron así Yo sufrí por las bromas Y los chiches que no me gustaron ¿Qué vamos a hacer? Ay, me la reimagino Chiquita y enojada La pobre Cecilia Sin querer Se convirtió en una celebridad Y la obra Absolutamente intrascendente Que jamás ni yo lo hubiese mencionado acá Se convirtió en un éxito total Vamos a verla Vamos a verla Es Vanessa Strauch La mujer de las mil vidas Un cacho de historia argentina Ha visto mucho Quizás demasiado Por eso Que no te engañen su pelo rubio y ojos claros Pues lleva el coraje De un yacaré hambriento en los esteros de Liberá Si escuchás el eco de su nombre Es porque Escuela de Mostras Ya está acá Arranca Escuela de Mostras Por supuesto Con Vanessa Strauch Me está puteando Malena Porque no le estoy contestando Decíle que estás al aire Ahí le mando una foto Para que sepa Escuela de Mostras Y 46000 Para los yanayas Que siempre me gusta escuchar Uno, dos, tres o cuatro Igual hay versiones libres Bueno, por supuesto Momento pa Ahí está Muy bien Con arreglo y todo Que bien Momento pa Momento pa Bijuterí ¿De dónde? Majul No, no es nada Vanessa, Vanessa Vanessa ¿Cómo está tu perra Coco? Muy mal Gracias por preguntar Esto sí es Cocoliche Por supuesto Muy bien Muy lindo ese look Por supuesto Cocoliche Me voy a parar Porque me queda el pantalón Sí Grande Y qué más No, Coco después Después se desinformaré No estamos Para hablar de Coco Muy bien Gracias por preguntar Acá está la chiquita Shania Shishen Susurrada Ah, sí Shania Susurrada Shishen Están muy bien Ay Ay, no sabes En el último video Todo el mundo poniendo Cacurri papurri Por favor pongan Cacurri papurri Es un escándalo Sí, estamos calientes La gente con los Paco No sé qué le pasa Deja de darle Al chupín No, no Deja de darle Tres días Tres días a la semana Tres días a la semana Mensajes Este Chipú Esa Vanessa Vanessa Shania Tupauritipau Lo sentís Lo sentís Lo sentió Lo sentió Es así Gracias chiquito ¿De qué vamos a hablar hoy? Basta nena No hay hopos Le mandé una foto De que estaba trabajando Manuela Pichot Que está en busca de pelucas Para todo tipo De lo que es Trabajos serios Entonces Vieron que ayer Habló Malenita Desde New York Sí Un poquito Compungida Por el tema De que el dólar Era las nubes Sí Acá tenés mi voz Sí Entonces Muy mal llevada estaba No, y claro Imagínate tú Cómo pago todo Entonces me dije No voy a hacer una columna Específica Porque yo hice Viste que todo tipo de ahorros Yo siempre me las arreglo Bárbara Pero hoy Es una columna Específica De cómo ahorrar En un viaje Durante un viaje Gracias chicos Esto se precisa muchísimo Porque la gente Se da viaje Y se enloquece Se enloquece Se gastan en pavadas Y ayer anticipaste Esta columna Con el datazo Claro Claro Porque yo le dije Lo dije al aire o no Porque También para entrar A todo tipo de museos Claro Voy a poner Voy a poner el tip museo Sí Hoy estaría bueno Que hagas Bien Que hagas el El reallagment De cómo es que Uno Sí Porque se los hice a ustedes Sí Cómo es la caminata Para atrás Se los hice ayer Y ahora que tenés cámara Bien Bueno entonces empezamos por ahí Empezamos por ahí Ah bueno muy bien Primero No No Gasten En museos caros Ni en entradas Porque siempre hay una manera De entrar O barata O te hace Bueno varias Sí ¿Puedo hacer una adenda Al no gasten En museos caros? Sí Chequear Online Que ese museo Tenga Grandes éxitos Interesantes Sí Antes de mandarte Van Guacaco Siempre No pasa que Por ejemplo Justo que estábamos hablando De la ciudad ¿Se puede ser la ciudad Donde esta manera? Sí se puede Nueva York Son divinos Que todo el mundo sabe Que hay grandes hits Claro Pero no se metan No gasten en cualquier museito Pero si vas para un solo coso Dos chancletas Ni un jarro No 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 te conviene Vos tenés también un tip Que es muy interesante El de la prensa Sí El de la maniobra distractiva Le digo yo A ver ¿Cómo era? Que es embarullar A quien recibe un carnet de prensa Te armás un Te autogestionás Para no decir Te inventás un trucho Por photoshop Por photoshop Claro Lo armás Te gestionás un carnet de prensa Yo te escuchaba gestionar Y no sabía que significaba Pensaba que era una cosa Parecía más sofisticado Sí Y con ese carnet Lo distraes con cosas ¿Cuándo se inauguró ese museo? Porque este ¿A qué hora sale el tren De Suiza? Sí Mejor Mejor Lo embarullás Le preguntás Lo atosigás con cosas Y el tipo Si te quiere sacar de encima Toma Llévenle la entrada gratis Yo hice una Yo hice una con carnet de prensa Hay en el Met Museum De New York Un gift shop Muy famoso Por supuesto Que en uno de los costaditos Tiene como cualquier puerta De cualquier lugar Como aquí Una puerta Que arriba dice Exit Que es salida en inglés Claro Porque no se metan En cualquier Se hace así Entrás en un calabozo Y te expresas para siempre Fíjense En la puerta Que hacen el truco Exit Entonces vos Estás viendo las cosas Yo te diría Que nunca te comprarás Porque un dinosaurio De peluche Sale 80 dólares Vanesa se levanta Sonríe Mira Sigue sonriendo Y despacito Camina hacia atrás Esto lo pueden ver en Youtube Y se va para atrás Y para atrás Y cuando quede la cosa Tiene que parecer Muy suave Muy suave el movimiento Porque si alguien Hace así No ve una persona Que camina para atrás Como una loca Ve una persona parada Porque tú no tenés tiempo En unas vacaciones Te estaba por preguntar Tenías una mitad de camino Entre a los pedos Y demasiado lento No puede ser a los pedos Total No Para mí es más Tirando demasiado lento Demasiado lento Que de última Natural ¿Qué hace? Nada Listo Claro No me estaba correndo Para ver Ya viste el pasillo Como la salida Bastante lejos Tenés que apurar Ahí sí Corres a un tacho de basura Y agarrás los panfletos Que te dan en la puerta Sí Viste El mapa del museo No Un chiringbol En inglés Entonces te agarrás eso Y ya está Yo solo me sentí tranquila Cuando tenía el mapa del museo Eso que es lo que te dan en la puerta Claro Si no todo el mundo Tiene el mapa del museo En la mano Y vos Nada Se nota que entraste Por una ventana ¿Entendés? Y se puede Repartir Este Es más de a uno El plan Porque vas a estar Con el gordo Y los cinco chiquitos Caminando para atrás Es medio sospechoso Sospechoso La familia Pantelerín para atrás ¿Qué significa? Si vos haces Aparte es difícil de coordinar Los chiquitos Los chiquitos Los chiquitos No se dan cuenta ¿Se puede hacer este operativo Abrirlo? Esperá Estoy preguntando Pero che Estás muy odiado el chiquito Y vamos a descargar Después del programa Por ejemplo Día uno Vas a la puerta Y recoges los que folletos Ya los tenés en la cartera Porque capaz te da más tranquilidad eso Ah, me gusta Y día dos Hacés Sí El Caminating Ya los tenés ahí Ya los tenés como ¿Qué pasa? Y cualquier cosa Se me cayó Me parece El Rolex En el museo Estoy volviendo a buscarlo ¿Entendés? Claro Listo Bien, Daniela Esperá que voy a poner Porque después quiero Escribir un libro Y no Es ¿Cómo era? Operativo dos días Uno día dos Me acuerdo De casa Bueno, muy bien Eso es fabuloso Igual vamos a seguir Con la columna Con anterior al viaje Que esto es serio ¿Eh? Sí Es serio Que esto es un consejo Que quiero decir De todo corazón ¿Qué días tenés que comprar Los pasajes? ¿Qué días te metés A comprar los pasajes? No, ¿qué día vas a viajar? Te conviene Mira, los precios Los pasajes siempre Los días Lunes y martes ¿Saben? De verdad Tipo 3 de la tarde De verdad Tipo 3 de la tarde Suben las aerolíneas Casi siempre Los pasajes a la venta Hay como recambio De lugares Y de precios Es un panetip Muy buen panetip Muy buen panetip Los dejé muy Porque abiertas Todo el mundo Recomendando la web De aerolíneas Sí ¿Para qué lo dije? Este no es verdad Eso también es un chiste Ah, y no saquen Para volverse los domingos Porque las vueltas Esto ya cuando sacás De las fechas Volver los domingos Es el día más caro De la semana Así que no sean pavotes Pidan un día más En el laburo Lo que sea Pero se pueden ahorrar Montonazos de dólares Si se volvés un martes Sí, claro Pedí un día más Bien Si Pancuki te autoriza a faltar De ese día No, si no haces El lunes estoy ahí Pancuki El lunes Ay, estoy con cada día Algún No, no le pedís Decidís mentiría Tipo Ay, se ve que comí algo En el avión Me quiero morir Y se escuchan atrás Las olas y los papagayos Tengo conjuntivitis Llegaste enfermo En vacaciones ¿Quién sos? Para mí es ¿De el avión? Me atrasaron el avión Eso puede ser Pero hace tucutuco Y se fija No, hace tucutuco Pancuki No sabe usar internet No sabe Pancuki No sabe, ¿se acuerdan De lo que hizo Para el cumpleaños De la estúpida Que esa que compró Por internet Ay, me dio un montón De guita a cada uno Sí, qué pesada Y nos lo devolvió Y vamos a tips Un poco más fuertes A ver ¿Qué va? Porque está todo carísimo Ayer Malina decía Que un agua mineral Salía como 700 pesos Casi mil pesos Casi mil pesos Una agüita mineral Sí Yo hice una investigación De verdad Para ¿Qué es? El ser humano Puede estar de tres A cinco días Sin beber agua Chicos ¿En serio? Sí Así que te digo No, yo en este caso No voy a acompañar Es un buen ahorro Es un re buen ahorro Raro Tres días Hace tres ¿Cuántas aguas te tomas por día Vos? Una persona ¿Tres aguitas? ¿O más? Los recomendados Son dos litros Sí, son cuatro aguitas De 500 Cuatro por Siete por cuatro Cuatro mil pesos por día Te vas diez días Cuarenta mil pesos Te ahorrás ¿No? Si no tomas casi agua Claro Sí, pero la verdad que La propuesta en términos de salud Y todo eso es un desastre ¿Van es? Pero vacaciones o salud Danila No se puede Todo También Otro Bueno Al tercer día se puede Tomar Claro Uno, dos Tomo Va a ser una fuente Toma y tomas Si no Sí, o agua de la canilla En Estados Unidos Las fuentes Son de agua mineral Seguramente No creo Es el primer mundo Danila No sabés Otra cosa Otro tip También para ahorrar Que está muy de moda El ayuno intermitente Sí Entonces te comes Dos galletitas Del desayuno Ahora me contás Ya conté Con los cuentos veinte veces Pero bueno Si por algún milagro Tenés desayuno Donde estás parando Te tenés que meter Todo en las tetas Lo que te entro Sí, claro Yo lo hacía en las tetas O cada uno con su cuerpito Verá donde se lo mete En Chipre Yo me metía naranjas En las tetas Y encima salía Como Chuchito Gontales Una diosa Ayuno intermitente Si no, te comes Todo en el desayuno O en la comida Que vos puedas Sí Todo, todo Como que te sent Ya que Como cuando eras chico Ibas a A todo lo que puedas comer Ahí no se dice Así en Argentina ¿Cómo se dice? Tenedor libre Tenedor libre Todo lo que puedas comer Yo tenía amigos El hermano de Estefania Rani La hija de Rani Sí En Piramar Chicos bien Qué necesidad Comían Iban al tenedor libre Comían todo lo que podían Iban al baño Vomitando Ay sí Y volvían a comer Sí Unos chicos de la Hort También lo hacían Gente de la Hort Gente que también podía Sí, gente que podía No estábamos como nosotros En las vacaciones De mostras En donde radica el placer De ir y vomitar Y seguir comiendo Y seguir comiendo Porque por favor Bueno te digo No te digo O sea Te puedes sacar Tipo hamster Como un Kiko Bueno Una es ayuno intermitente Que se combina Con comete todo Cuando veas una comida Comete todo Y después tirás Dos, tres, cuatro días También el hombre Que puede comer Sí, es más Sin comer aguantas más Que sin tomar Y además después Sí, ¿no? Hacés dos días sin nada Un día agua Dos días sin nada No, es un desastre Estás entretenida A vos estás débil Estás como drogada Sin drogarte Todo te parece fabuloso Claro Si te desmayás Por ahí te llevan A una guardia Y te dan de comer Bueno, hermoso Después Ah, no, esperan Esto Hay una parte muy Igual cuidado Porque en casi todo El resto del mundo La educación No es pura Como en la Argentina Cuidado con el tema No, la educación No, la salud La salud eso Ah, sí, sí Pero O la educación tampoco Ojo, si también Por ahí te sale mal Bueno, al final Es un problema La verdad El tema de desmayos No se desmayen Aguanten, aguanten Los yankees tienen mucho La jarra de agua Te traen Ah, esto es bárbaro Ah, todo eso Sí, sí Hay que llenar Botellitas Botellitas Te llevas Las telas No, sí No, igual Yo tengo una técnica Sí, blogs No, no También vos podés Pedite un regio café Coffee Te dice Sí, sí Anoten Te voy a decir un café Sí Y te quedás ahí Y viste que Como es el primer mundo Sí Que vos Viste que vas allá Y trabajás una semana Y te podés comprar un auto Un Audi Un Audi Se sabe Se sabe Eso se sabe Entonces tenés que ir a un restaurante Bien caro Hacer eso Después les cuento Y ver que la gente La gente que no crocó La gente deja Sí, la gente deja La gente deja Sí Entonces ¿Cómo le sobra? ¿Cómo le sobra? ¿Cómo le sobra? Para mí Estás Pero regia En 20 minutos Te podés llevar un anotadorcito Como el que tenés vos Así Sí Y chiquitito De mano Y hacés de camarera O camarero Ah, también Y te haces pasar Entonces como que Creen que anotás El pedido Como las películas Te quedás con las propinas Y las propinas El resto del staff Cree que sos nuevo Ahí Sí Y los que Bueno, no saben quién sos Bueno, entonces Empacar un delantal Pará Es un desastre Igual lo que plantea Capo No, empacar Es genial Es barato Empacar un delantal Muy bien Empacar Al piso El viaje Traten del viaje de avión Si vas a viajar en avión Traten de que sea de noche Claro Porque la gente lleva cosas de más No, no Es avión Es hijo avión Todo el tiempo Sí De noche se están todos dormidos La gente lleva de más cosas La gente lleva de más Sí, sí, sí No van a notar que les falte algo De la valija De la cartera ¿Entendés? Después están todos dormidos Ya directamente es robados No sigilo No, en ese lugar no Es tipo Para que ellos Es alivianar el peso Para que la gente pueda traer más cosas Sin pagar equipaje Es un servicio Al final Es un servicio Porque vos le sacas Un par de zapatos a uno Sí Un suéter a otro No sé Una billeterita Al lado Sí Y ellos vuelven con menos peso Y pueden comprarse más cosas De mierda Barata Que nunca van a usar en sus vidas Aparte En el avión es difícil Ponerte a buscar o a protestar Nadie quiere hacer escándalo en el avión Me falta el reloj No, no lo trajiste No lo trajiste Estás vista Sí, sí Sí, medio confuso Y aparte no podés mirar mucho Bueno, no sé No hay mucha movilidad Cuando se duerme No hay poca gente despierta Yo te digo que no Que hay poca gente Y cuando vas a En la parte de arriba Donde guardás la valija Sí Y ahí también podés Tratar de alivianar La carga de otros No, sí Y además siempre tenés que llevar Vos como un bebé de plástico En un Moisés Sí Dormido Para que Bebé de plástico Sí, dormido No dormido Para que parezca muy real Que aparente que está durmiendo Entonces si te pescan ahí Sacás el bebé No estaba viendo Si estaba bien el bebé No, pero el bebé Lo dejás allá de arriba Es un desastre Bueno, es que almadre moderna Exactamente Si tenés tiempo Y tenés un bebé ahí No, estaba revisando Que esté bien el bebé Páfate Y no te excusan de que roba No, me parece que vas presa Igual se asesó, ¿eh? No porque estuvo el bebé No, porque ya venís Acumulando muchos delitos Yo ya vengo Con los frascos todos Llenos de frío Primero tenés los frascos Llenos de frío Después le robaste Al lado de una pashmina Le robaste también Las tarjetas de crédito Y toda la guita La palabra es alivianar Danila Le aliviané Y tenés un bebé Metido en un coso Le aliviané Danila, por favor Y también me dijo Muy bien Eva Rey Eva También Siempre Tratar de viajar De un lado a otro Si vas a hacer varias ciudades De noche Si no pagás el hotel Claro Esa es muy buena Sí, sí Muy buena También si no tenés Platita para el hotel Te vas a la estación A dormir Esto no es Si te estás esperando Ahora está por salir Mi avión de primera clase Pero voy a tirarme unos cistitas Acá hasta que salga Pin No es apto para todas las edades Bueno Hay una dala que ya Y no Sí, sí, sí Si no te Si te necesitas Estraserte No sé Transfusiones de sangre Nemas No, estar acostada 100% horizontal Por ejemplo Ah, sí, sí Pero es un tiempo Danila Todo es un tiempo Es la vacación La vacación es que La gente que no tiene un sope Pero se vas a vender un riñón Como dijo Milley Para ir de vacaciones Es la gente que quiere ir Sí o sí de vacaciones Y se lo van a lograr Con esta columna Eh, bueno Alojarse en hostales Es bueno Sí, más barato Yo en Londres Me acuerdo Yo estaba así en un banco Pero chicos Yo me acuerdo Que iba a ser Porque ellos decían Esto, un dólar Hay dos sushis Bueno, es lo que hay Y comía eso Y en Londres Estuve muy bien Porque estuve en un hostel En una habitación Como de 33 Los chilenos Sí Y yo Luca Luca La de Luca Y Estaba muy bueno Porque Mi plena juventud El rozagante Sí Había abajo una barra Entonces yo me iba a la barra Tipo copera Y siempre una copa o dos Conversaba con una amiga Con un amigo nuevo Y me tomaba unas copas Y la gente invita La gente invita ya Porque no es real Con nosotros Sí, la gente invita And you want something Sí Capos wine Capos wine Capos wine Y chifo Y volví haciendo Agarrándome de las De esta búsqueda Claro Sí, exacto Yo sí Se evapora Se evapora, eh Opera vieja En pocas palabras Sí, claro Y después dos o tres, cuatro vinos Te volvés a la habitación Y aquí no ha pasado nada Ni un centavo gastabas Y podés alivianar Si te volvés a la habitación También podés alivianar ahí No, Capo, no No se alivian en el hostel Te caen a la trompada No, pero ¿sabés dónde Sí podés alivianar? No te lo salivianas No, te digo, eh Ojo ¿Sabés dónde podés alivianar en el hostel? Es en la cocina Compartida Que muchas veces quienes se van Compraste un salero Y no te llevas medio salero Lo dejás para el resto Pero vos decís Yo soy parte del resto No, claro No, sí Pero es una cosa que podés hacer En los hostels que sale mucho Siempre hay como un grupo entusiasta Sí Que cocina ¿Viste? ¿Entusiasta? No, bueno, pero entusiasta ¿Qué hace? Sí, si te lo nuestro De nuestros viajes de mostras Una entusiasta de la cocina En el sentido de que Hoy voy a hacer un buen plato Sí, sí Y se ponen y cocinan A ver si la pongo Vos podés participar A ver si la pongo Ofreciendo algo de otra persona Terés como Ah Y hacer un doble movimiento Claro Y te subes vianas Y participás de ese De ese ágate Sí De ese proyecto gastronómico Y quedás bárbaro Con cero Con cero Con cero Con cero, plata Muy bien Ojo que puse Ah, decía acá también En esta columna Otra columna que no la sé Usa coach surfing Sí Ah, sí Un intercambio de casa Ojo Yo hice eso ¿Dejaste tu casa? No, intercambio no Hice alquilar en la habitación A alguien que estaba viviendo ahí Te quedaste vos Sí, estaba Pero alguien dejó su casa Alguien Y fue a la casa Sí, yo lo escuchaba Golpeando las paredes No, no Yo fui a la casa de esta persona Que alquilaba una habitación Ah, sí Sí, sí Yo también Compartíamos Coach surfing Es que vos le dejas tu casa Y vas a la casa del otro No, vos podés ir a la casa de alguien Como hizo Caco No es intercambio Ah Bueno, puede ser también No, vos podés hacer las dos cosas Podés hacer una de las dos Bueno, y la última Mirá qué bien que estamos Sí, perfectamente de horario En otro país No te conoce nadie Si tanto cocorita te hiciste Sí Que no te eras un mango Y te fuiste a otro país ¿Sabes? Cuando te pones una ropita Así que te quede grande La cabeza Un vasito acá No, muy incorrecta Es que te vayan 20 dólares por día te levantás En la noche Si te viste no me acuerdo No te conoce nadie Claro La vida es una sola Pero no gasten en cosas Que no necesiten Eso sería mi consejo de hoy Esto ha sido Escuela de Mostras Y nos vamos a ir Porque son las 6 de la tarde Chao Ay, no dijeron